Debido al alza en el precio de los combustibles y el azúcar, empresas embotelladoras de refresco en Quintana Roo anuncian un aumento en el costo de sus productos. Desde ayer, vendedores de empresas refresqueras están anunciando a propietarios de comercios esta alza para el próximo lunes. Esta será en las presentaciones de un litro en adelante. Se considera que el aumento oxidará entre 50 centavos a un peso la unidad. En torno a este aumento, consumidores dieron a conocer su punto de vista. A nosotros como gente pobre, pues aunque hagamos una protesta, pues de nada nos sirve porque el peso que va a subir, pues va a subir, no lo podemos evitar y como somos adictos a la Coca-Cola, pues la vamos a comprar. Nos hemos acostumbrado a ese hábito, beber esta bebida, pero en ese caso pues había que pagarlo porque no hay de otra opción. Claramente que todas las cosas van para arriba y pues los salarios están muy bajos, entonces va a ser más difícil para un salariado consumir una Coca. Para Notivision, Juan Juárez Maus.